En el estado de Chiapas, en enero, el 8 de enero, la secretaria Olga Sánchez Cordero y el licenciado Alejandro Encinas dieron atención al seguimiento y aquí en la conferencia de prensa informaron la atención que se le estaba dando a los desplazados y a los casos de agresión y disparos que hay en ese municipio. El pasado 9 de abril, el campamento, la base de operaciones mixtas que estaba destacamentada en el poblado de Cocó, en el municipio de Aldama, después de la intervención del subsecretario Alejandro Encinas, que se había instalado un campamento, una base de operaciones mixtas, tuvieron que huir a punta de balazos por parte de los grupos armados del municipio de Chenaló, del poblado de Santa Marta. Huyeron a punta de balazos el campamento de la policía. En estos cinco, tres, cuatro meses ya llevan tres heridos. Ayer fue el último en la noche, un joven de 18 años. Hubo disparos todo el día de ayer hasta la noche. No hay autoridad que intervenga ahí, no hay un programa de gobierno de usted que haya llegado a ese municipio, a esas comunidades. La ayuda humanitaria a la que se comprometieron se tradujo en kilos de frijol, kilos de maíz y no está llegando nada más. Está documentado, señor presidente, lo presentamos en un informe, en un reportaje que se llama Aldama, discriminación a cielo abierto. Ahorita hay un clima de zozobra tremendo. No se puede concebir que haya poblados en esa cañada que en estos momentos… Bueno, uno no se les indemnizó, como usted se comprometió en la conferencia de prensa de diciembre y de enero, no se les indemnizó a nadie las pérdidas de cosecha de café. Ahora no pueden sembrar porque les disparan, no pueden cocinar, porque en esos poblados cuando cocinan y sale el humo disparan, le disparan a los niños, le disparan a los perros. Está documentado audiovisualmente y no hay autoridad alguna que esté interviniendo en ese caso. Es la cuarta vez que vengo a su conferencia después de estos últimos sucesos. Usted no me ha dado la palabra, yo ahorita tuve que pedirla de una manera que no me gusta. Si no me conceden la palabra no me gusta estar gritando sin micrófono, pero es un caso de urgencia. El herido, el herido del pasado 11 de abril, lo sacaron del hospital de Tuxtla Gutiérrez porque ya no había nada que hacerle, según las autoridades hospitalarias de Tuxtla. Lo trasladaron a San Cristóbal y en San Cristóbal lo sacaron porque ya no había nada que hacerle. Ese hombre puede mover las piernas aunque se le ha condenado a ser paralítico. Están solicitando los heridos de este año, de su periodo de gobierno y de Rutilio Escandón, que se les dé una atención adecuada. Están solicitando que se les traslade al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía aquí en la Ciudad de México. Hay organizaciones de derechos humanos que están gestionando eso y no se les recibe, simplemente se les sacó de los hospitales y ahorita están en casas, refugiados, sin poderse mover. ¿Qué atención le van a dar usted a un caso como el de Aldama, que inexplicablemente no se resuelve después de tantos meses, está peor que la última vez que usted me dio la palabra y ni autoridades estatales ni federales están atendiendo el caso? Muy bien. Alejandro Encinas te va a seguir atendiendo. Si vas a la Secretaría de Gobernación, con mucho gusto. Ahora mismo te va a seguir atendiendo y siempre vamos a atender, siempre.